Para todos aquellos que amamos el género de las aventuras gráficas, siempre nos acordaremos de este Grim Fandango, del que hemos hablado una y otra vez aquí en el canal. Bueno, pues lo que estamos viendo es el tráiler de lanzamiento de la versión remasterizada de Grim Fandango. Por fin llega a nuestro PC, por fin llega a nuestra PlayStation Vita y a nuestra PlayStation 4. Double Fine ha distribuido ese nuevo tráiler de lanzamiento de Grim Fandango Remastered, versión de alta definición de esta popular aventura gráfica. Una aventura gráfica, por cierto, considerada de culto por muchos, entre ellos me incluyo a día de hoy. Gracias a este vídeo podemos ver cómo luce gráficamente el título tras esa revisión gráfica que ha recibido para adaptarse a las resoluciones de la nueva generación. Grim Fandango fue uno de los primeros títulos del género en dar el salto a las 3D. Con Grim Fandango se nos propone acompañar a Manny Calavera en una aventura ambientada en el inframundo. El título llegará tanto traducido como doblado al castellano, por lo que no se pierde el doblaje de la versión original con esta remasterización. Así que un aplauso a todos los responsables de traernos este título tal cual se nos viene. Quien quiera disfrutar de buen humor y de una buenísima aventura gráfica del pasado, ahora es la mejor oportunidad con este Grim Fandango Remastered.